El gin es un destilado principalmente del enebro a base de alcohol neutro, en donde se destaca el perfil aromático tanto del enebro como del resto de los botánicos que elijamos. Existen múltiples formas de destilación, tanto de gin como de whisky, tequila, absenta. En el caso del gin existen diversas formas de realizarlo. Podemos realizar una maceración previa del enebro solo o con el resto de los botánicos y también se puede macerar directamente en el equipo, tanto el enebro solo como el resto de los botánicos. El canasto permite también poder posicionar, colocar los botánicos para un arrastre por vapor y además este equipo nos permite utilizar el refrigerante Soglet previamente a la destilación, en donde el vapor recircula múltiples veces y se concentran los compuestos orgánicos. Uno de los factores importantes en la producción de gin es el control de temperatura. Para eso, el equipo cuenta con una sonda adosada a un control de temperatura en donde podemos configurar la temperatura deseada para trabajar. A continuación les mostraremos una de las tantas formas de producir gin en donde realizaremos la maceración y la destilación en el equipo. El equipo que utilizaremos es el equipo destilador de gin, kit multipropósito, que nos permite realizar diferentes configuraciones, tanto para destilación, maceración y concentración. Es importante colocar el equipo en un lugar seguro. En un lugar seguro conectamos la manguera en la parte inferior del refrigerante, la manguera de salida en la parte superior del refrigerante y luego procedemos a colocar los componentes de nuestra receta. En este caso vamos a usar un 55% de alcohol en agua, es decir, un 55% de alcohol y un 45% de agua. Y los botánicos que utilizaremos van a ser enebro, canela, coriandro, cardamomo y raíz de angélica. Una vez colocados todos los componentes de nuestra receta en la caldera, procedemos a poner la junta, la tapa y la sonda de temperatura. Ajustamos bien la sonda de temperatura, colocamos el puente y por último colocamos un vaso de precipitado para recolectar el producto final. Para encender el equipo giramos la perilla hasta el máximo y luego procedemos a configurar la temperatura. Para esto presionamos primero el botón Set hasta que la pantalla empiece a parpadear, luego presionamos Shift y con los botones Incrementar y Reducir configuramos la temperatura deseada. Una vez que llegamos a la temperatura que queramos, volvemos a presionar Set para confirmar. Arranca el calentamiento y luego de unos minutos la mezcla se empieza a evaporar. Este vapor, enriquecido en alcohol, atraviesa toda la caldera, llega al puente y en el refrigerante vuelve a condensar. En la destilación de gin es necesario separar las fracciones de la destilación. También es necesario estar muy atentos porque la primera fracción que se destila que constituye aproximadamente entre un 0,5 y un 1% de todo el volumen, que en este caso serían aproximadamente 20 mililitros, puede contener algunos tóxicos como lo son el metano o la acetona y esa fracción es descartada. En este momento comienza la destilación de la fracción cabeza. Todavía la temperatura de la caldera es baja y la fracción cabeza se produce hasta que la temperatura de la caldera llega aproximadamente hasta los 78 grados. En esta fracción los compuestos que se destilan son los compuestos insolubles en agua como lo son los terpenos y los aceites esenciales. La fracción cabeza ocurre en una destilación múltiple en donde se concentran estos compuestos orgánicos. Esta fracción es separada en un recipiente limpio. Una vez separada la fracción cabeza comienza la fracción más buscada que es la fracción corazón. En este momento tenemos que prestar mucha atención a los perfiles aromáticos. Estos perfiles van cambiando, las fracciones que destilamos primero tienen aromas distintos a las fracciones más tardías. Y esto se debe a los diferentes valores de volatilización de los compuestos orgánicos. La fracción corazón continúa hasta que se detectan colas en el destilado. Esto se debe a que se comienzan a oxidar los lípidos que son los compuestos más pesados y el perfil aromático puede ser un poco rancio o atrapo húmedo. Una vez puesta a punto la receta, la evaluación sensorial puede reemplazarse por parámetros más objetivos, como lo son la temperatura del vapor al momento del corte o la graduación alcohólica al momento del corte. Una vez finalizada la destilación debemos medir y regular la graduación alcohólica. Según el código alimentario el gin puede tener entre un 36 y un 56% de volumen de alcohol en agua. Es decir, que si nuestro producto final es un litro de gin al 80%, debemos agregarle un litro de agua para obtener dos litros de gin al 40%. El equipo de Figma también nos permite realizar destilaciones por arrastre de vapor de agua para la obtención de aceites esenciales hidrolatos, lo que nos permite agregar estos productos para obtener un aroma deseado o sabores en nuestro gin. Muchas gracias por habernos acompañado. Pueden visitar la web de Figma y para conocer los diferentes equipos de destilación. Mi nombre es Micaela Belén, mi proyecto se llama Alquimia Yullera, ofrecemos talleres de extracciones y asesoramiento para quien lo necesite, pueden contactarnos en las redes. Muchas gracias. Gracias.